20.000 euros a los jóvenes mayores de 18 años. El talento de nuestros jóvenes. 50 euros al mes para los jóvenes mayores de 18 años. Hay un aspecto que está transformando la sociedad y la economía tal como las conocemos y que cada vez genera más tensión entre generaciones. Es el cambio demográfico. Tenemos una población envejecida más que nunca y a la vez los jóvenes no consiguen una autonomía y una estabilidad económica hasta pasados los 30. Se ha roto el llamado pacto generacional. ¿Los jóvenes sienten hoy más rencor hacia las generaciones mayores o es a la inversa? ¿De cada cartelito habla uno o hablamos los dos? Empieza a dudar. ¿Sí? Ok. Edadismo. Eso es un dardo contra mí. Es básicamente, creo, discriminación a la gente por motivo de la edad. Entiendo que va más dirigido sobre todo a edadismo, a la gente mayor. Quizá ahora los jóvenes me da la impresión que tenéis quizá menos respeto a la experiencia de la gente mayor. Antes la gente luchaba más. Lo que sí que hay es como un cierto desencanto con la cultura del esfuerzo. Yo creo que se ha desmitificado mucho. Vas pasando generaciones y ves que esto es un cuento que te dicen de, bueno, estudia, curratelo y seguro que tienes éxito. Eso yo creo que se ha demostrado de que esto es muy relativo. Se han roto algunas de las premisas básicas del proyecto de vida. Sí que hay un cierto conflicto latente. En nuestra generación hemos pasado por diferentes crisis. Nosotros estábamos enfocados al trabajo. Dificultades hay en cualquier generación. Cuando yo era joven la renta per cápita se multiplicaba por dos cada diez años. Ahora la renta per cápita está prácticamente parada. Los jóvenes de ahora lo tienen más difícil que los jóvenes de antes. Me sirve simplemente el dato de la edad de emancipación. 29,8 años es la edad media a la que los jóvenes dejan de vivir con sus padres en España. Hay otros dos datos que explican el contexto económico de las generaciones más jóvenes. Primero, el paro juvenil. España encabeza la lista con un 28,4%, 14 puntos más que la media europea. Segunda cifra, el acceso a la vivienda. Solo un 36,1% de los menores de 35 años tienen una casa en propiedad. En mi época el 1% del PIB era en vivienda, no regalaban casas, por sorteo, es verdad. Si eso se hubiera hecho bien, ahora tendríamos un parque de vivienda pública en alquiler para jóvenes de más de dos millones y medio. Se hizo mal, tú miras ahora la inversión en vivienda y es un 0,5% del PIB y gran parte es para rehabilitación, es decir, son para casas también de los mayores. No tienes empleo estable, no eres capaz de emanciparte y puedes tener hijos hasta los 31, 35 años. Es que vamos a hacer una sociedad de Peter Pan en el peor de los sentidos. Somos de las primeras generaciones que vamos a vivir con un peor nivel de vida que nuestros padres. ¿Cuáles son las causas? De entrada, quienes tienen menos de 35 años son cada vez más irrelevantes en la pirámide poblacional. Hay el duble de personas mayores de 55 años que jóvenes. Y eso se refleja en el censo electoral que ha cambiado radicalmente en los últimos 40 años. El peso de los jóvenes ha caído unos 15 puntos, mientras los mayores de 65 años ya superan la mitad del total. Los jóvenes de antes, que ahora somos boomers o generación X, hemos tenido la demografía y la economía a nuestro favor. Entonces, no había político que no se le ocurriera hacer algo por nosotros porque ni de coña iba a ganar. ¿Normalmente votas en las elecciones? Sí, bueno, en todas las que he podido. O sea, que tenía 18 y he votado, sí. No voy a votar por nadie porque no considero que ningún partido represente mis valores. Ni entiendo ni se me hace como cercano. Haber vivido una época importante de dictadura ha sido la mejor pedagogía que hemos podido tener para poner en valor lo que significa la libertad de la democracia que hoy tenemos en España. Hay un viejo dicho en política que dice que si no te sientas en la mesa eres parte del menú. Si los jóvenes no participan, sus demandas son tenidas menos en cuenta por parte de los representantes públicos. Realmente hay tanta diferencia en las prioridades de cada generación. Para reflejarlo hemos llamado a Isidro, un cirujano retirado de 70 años, y a Pau, un estudiante de 21 años. Les hemos pedido que ordenen las cinco principales preocupaciones que tiene su generación. En este caso, la generación del baby boom y la generación Z. No hemos coincidido en nada, chaval. Bueno, es lo que toca. Es que si hubiéramos coincidido, mal rollo. Si alguien mirara esto sin saber quién lo ha puesto, estoy convencido de que acertaría. De esta columna para allá, la ha hecho un chaval de 20 años. Y esto la ha hecho un yayo. O sea, sí que se ve un poco más el contraste de, bueno, estos son temas más... Se ve totalmente el contraste. Sí, también yo estoy hablando de gente joven que aún no trabaja, entonces... Cuando acabe esta carrera, esto lo pondrás el primero. Los jóvenes han puesto sobre la mesa problemáticas nuevas, como la salud mental, y se han movilizado por el cambio climático, los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI+. Sin embargo, su abstención sigue siendo mayor que el resto cuando se trata de ir a votar. ¿Cómo se convence a la gente joven de que también es importante la representación institucional? No encuentro una buena opción para votar. O sea, a mí no me representa ningún partido. Siempre mienten para su bien. A mí más que nada es que me parecen poco cercanos. Un piso en Barcelona te puede costar un riñón. Eso no lo ven como un problema porque ellos ya lo tienen solucionado. El sueldo que vamos a tener, si vamos a poder vivir en la ciudad en la que queremos. Es como que se habla pero luego no se hace nada. Me ayudaría mucho conectar más con su política si, aunque sea el vocabulario, fuera más cercano, más accesible para nosotros, porque hay cosas que sinceramente me quedan grandes. Es difícil dar la tecla y en eso muchas veces están los partidos, en tratar de proyectar una imagen que sea atractiva para este segmento del electoral. Pese a sus intentos para parecer cercanos y naturales, a menudo la percepción es que todos los políticos son iguales, que actúan y hablan de la misma forma independientemente de su partido o de su edad. Por eso ponemos a prueba a Isidro y a Pau. Les mostramos declaraciones de políticos de distinto color para que traten de adivinar quién las ha pronunciado. No vamos a acertar riñón, a Pau. Los jóvenes de hoy quieren patria, familia, raíces y no ser por dioseros del Estado. Pinta Vox. Sí, pinta Vox. Abascal, ¿no? Yo diría, hombre, quién si no. ¡Toma! El futuro de nuestros jóvenes no puede depender del tamaño del bolsillo de sus padres. ¿Pablo Iglesias podría ser? Venga, venga, te lo aceptamos. Pedro Sánchez. Esto es una encerrona. Votad cabrones, votad lo que queráis, pero no os quedéis en casa. Y me suena la frase. Este tío que habla así el de Extremadura, el presidente de Extremadura o de Castilla. ¿Pablo Iglesias? Claro, no sé. Venga, Pablo Iglesias. Venga, Pablo Iglesias, va. Pablo Iglesias. ¡Bien! Oye, vamos, ¿no? A los jóvenes les falta cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo. Igual es el Chavitrías. Ah, pues sí, sí. ¡Ah, ya lo sé! La Isabel Díaz Ayuso. Pues sí. ¡Toma! La juventud de hoy es maleducada, desprecia a la autoridad y no respeta a sus mayores. Esto tiene pinta... ¡Ay, carajo! Igual es Arrimadas. 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 Son dos cosas. Sócrates. ¡Qué tonto! ¡Oh! Sócrates, nos ha ido enganchando. Es un tópico que existe desde siempre. Siempre ha habido una percepción, por parte de la visión adulta, ¿no? De que la juventud era irresponsable o inmadura o apática. En realidad no es nada nuevo, digamos, adultocentrismo. El poder está centrado, digamos, en una generación determinada. Y esto tiene también una traslación en las instituciones, tanto en lo que las instituciones captan como en lo que producen. ¿Cómo se ve esta brecha desde dentro de las instituciones? ¿Faltan políticos jóvenes o la edad no tiene nada que ver con las leyes que aprueban? Se lo preguntamos a dos exparlamentarias de edades muy distintas. Marta Rosique, de 27 años, la diputada más joven del Congreso durante la última legislatura, y Dolos Monserrat, de 76, que fue diputada del Parlamento de Cataluña durante más de dos décadas. Yo creo que en la política no hay edad para empezar ni edad para dejar de estar en política. Es que la experiencia es magnífica. Los jóvenes seguimos estando infrarrepresentados en las instituciones políticas. Porque hubo mucho debate sobre si yo debía o no debía ser diputada a los 23 años. A lo largo de la legislatura se ha ido demostrando, o así lo espero, que sí, que tenía un sentido tener a alguien representando también los intereses de la juventud. Se están confeccionando leyes, las hacemos ahora, pero hay que pensar que serán para este presente, pero para el futuro. Y en el futuro está la juventud. Hay quizás demasiado poco diálogo intergeneracional. Es decir, cuando yo llegué me pidieron que hiciese una intervención sobre las pensiones. Y un compañero me dijo, ¿y por qué no tienes que hacerla tú? Si es que también te afecta, ¿no? Y es evidente que nos afecta directamente también a los jóvenes, ¿no? Las pensiones se revalorizan. Si tú no haces nada, eso es automático. Pero para ayudar a la pobreza infantil, a la pobreza juvenil, a los hogares monoparentales, que son también muy vulnerables, tú tienes que hacer políticas nuevas. Porque estas problemáticas no existían en los años 80. Pero ahora sí, las tasas de pobreza juvenil e infantil son 6 puntos más que la media. Y son hasta 12, 15 puntos más que la de los hogares ancianos. Por eso, hay medidas que son recibidas con rechazo por parte de muchos jóvenes. Bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros. Ante esta medida anunciada en mayo, las redes se incendiaron. Paguen 2 euros para poder ir al cine y disfrutar del cine español y del cine internacional. Si nos fijamos en el gasto público, en 2019 la partida para mayores de 65 años ya alcanzó la mitad del total de inversiones. Entonces, ¿cómo se pueden tratar las preocupaciones de los jóvenes sin caer en la crispación ni en una guerra generacional? De lo que estamos hablando simplemente es de romper la lógica en el conflicto entre generaciones para plantear un acuerdo, un pacto, en el cual básicamente el conjunto de sistemas se ha sostenido. Para eso los políticos deberían olvidar el cortoplacismo y pensar en el largo plazo. Cuando se ve valentía, cuando se ve adaptación, se ven cambios positivos, es cuando la gente joven entiende por qué sirve la política. Que ellos tienen que participar, aunque sea participar, aunque sea intentar convencer a sus padres también para que voten cosas para ellos. Invertir en infancia y en juventud es un juego de suma positiva. Es decir, el conjunto del sistema social y de bienestar es más sostenible si los jóvenes están bien protegidos, si tienen buenos empleos, si se emancipan, si pueden tener un proyecto de vida autónoma. La idea de choque generacional es peligrosa. Puede llevar a algunos a pensar que la solución es quitarle a los ancianos para dárselo a los jóvenes y a otros que las nuevas generaciones se quejan de vicio. Nada más lejos de la realidad. Los datos confirman que invertir en juventud es la clave para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.